Hola, así continúa mi historia, los contrabandistas se fugaron y quedamos nosotros, no teníamos escapatoria, estábamos prófugos, el lugar estaba totalmente rodeado del gobierno. Y los otros panitas que se vieron fugaz primero que nosotros, también fueron recapturados, la odisea empezó, la cárcel lo peor que le puede suceder a alguien en la vida, por eso esta reflexión, hay que caminar por el camino correcto, hacer el bien y no mirar a quien. Voy, yo me voy, yo me voy pa' Caracas, en el bolso también una maca, llevo cuatro guitarras y maracas, pa' cantarle a las bellas muchachas, aunque viva en un rancho de lata, yo me voy, yo me voy pa' Caracas, ahí están todos. Peter, al fin volviste, ya estaba cansada y te visitaba, ¿vale? Dos barrigas fue lo que saqué de ahí, haces mucha roncha tú, o te pones la pila, o ve a ver qué piensas, porque no me la calo más. ¡Papi volviste! ¡Papi me se embala! Uy, a mí me voy a andar atravesado por aquí, por los pacos. Malo, ¿y tú andas al botado por ahí? Cuaro, ya yo pagué mis errores, además ando escondido, fueron 12 años, causa. Yo no me voy a botar por ahí, yo me voy a pirar más bien. Malo, como tú no sabes leer, te dejo este video, eres mi yunta, pero entre tú y la mía, prefiero la mía, me voy a ir pirado, te voy a dejar morir, pero espero que me entienda. Carlos Enrique, Carlos. Que buen día busqué el muchacho ese, Peter. Mamá, si me vienes a buscar, dígale que no estoy, que me fui. Todos los problemas fue lo que conseguí con él, más pofoso que el carajo. Seguro que no puedo fracatar Estoy cansado de tanto esperar Estoy seguro que mi fuerte cambiará ¿Y cuándo será? ¿Cuándo llegará? Y el día de mi suerte Es que antes de mi muerte ¡Ay tú, Peter! Que a ver si haces algo, ¿vale? La situación está fuerte Que ahí se agarra aunque sea el mototarseo de nuevo, ¿vale? ¡Ah, que a mí se embola! El camino es solo una de las cosas Semillas sin tierra no te darán rosas Faltan los amigos que marcharon lejos Dentro de la tierra Un sentimiento adentro ¡Hablamototaxi! Lláveme para ese ala cuarenta y do Por el terminal Que están vendiendo a un loto millonario Paga cien veces más que el Kino Que aprobazo esta vez ¡Adiós! Chau! 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 ¡Hágame esa bola! Y los números del lote son... ¡Veinticinco! ¡Cero ocho! ¡Diecinueve! ¡Quince! ¡Trece! ¡Y rico! ¡No voy a estar esperando que un cantante o raperos de tu carta o Venezuela el mundo entero me ataque antes que abra la sin reina! ¡Familia! Bienvenidos a su programa de todos los sábados Gente Millonaria En este momento me estaré presentando al hombre más rico de Venezuela Un hombre que sobrepasa la fortuna de Gustavo Cisneros y Lorenzo Mendoza Así como lo oyen Más rico que estos grandes empresarios Porque ganó la lotería El mundo entero se gana ¿Cómo te sientes Peter? Bueno me siento muy feliz con mi fortuna Y quiero ayudar a la gente Bueno, eso es lo importante lo que dices Quiero ayudar al más necesitado Y bueno, darte lujo Como ese reloj por ejemplo Ah bueno, si este reloj mandé a comprar en Inglaterra Un millón de dólares Al cambio por ir a Estadina Claro, también compré la torre de Parque Central El obelisco del Quisimeto y el Puente de Maracaybe Sí bueno, esa torre la compré El obelisco y el puente Por supuesto, con las ciudades incluidas Ahora esos estados me pertenecen incluyendo el lago Soy el dueño de esto Eres un FLL Famoso limpio y loco Se ven arrastrados en el suelo Jalando bolas pa' que le den Papi, a mi cien mil dólares Maldito mana y el loco por ahí Que quiera perder los reales conmigo Que me llame Peri Torres Esguazando los bajos Verga Ya es tarde Ya pagué este mierdero Ya dormí Esto no da plata Buenos días Bienvenido al concesionario Todo tipo de vehículos a su disposición Con el mejor confort que usted se merece Dime que se lo ofrece Último modelo pa' mi esposa, vale Yo quiero un 2020 Dos superdustos para mis hermanos Y una camioneta ¿Qué camioneta? Papi, yo quiero un machito, papi ¿Cuánto vale esto? Disculpe, el precio es lo que nombraron No, yo quiero el concesionario completo Incluyéndola a usted ¿Qué me puedo pedirle a la vida? ¿Qué me puedo pedirle a la vida? Y ya tengo todo lo que quiero Dios me ha dado una mujer bonita Dios me ha dado una fronca chagrita Que ni tengo tu vida, mi viejo Solo dame Dios mío la vida Para poder reestar junto a ellos Solo dame Dios mío la vida Para poder reestar junto a ellos Bueno, ya estoy en libertad ¿Cuánto tiempo perdido? Solo me queda escribir canciones Y cantar que es lo que me gusta Con esas junticas de caracas No queda salida abajo Prefiero sacarle el cuerpo Y seguir con la música La vaina es que a mí me gusta El vallenato Y esto es Venezuela Mejor debería soñar Y seguir limpiando vidrio Vaya lo patrón Eso es lo que hago fue bilbo Y eso que hago líquido Como para pizza nuevo Está bueno, muchas gracias De nada patrón Siempre a la orden Decidí confesarle mi rabia Con mi propio mundo Peleando conmigo Coño, Leandro Ya han pasado los años Y la misma pelazón Tengo ganas de jugar La mente del tiempo Y tú te vas a retirar por fin Vale, se lo limpiamos Coño, ¿trabajando? Claro, honradamente Coño, como dijo Sergio Manuel Veremos los hechos Esos añitos Como te sirvieron de purga Claro, la cárcel no es juego Yo sufrí demasiado Ahora prefiero trabajar honradamente Así sea limpiando vidrio La cárcel no se lo deseo a nadie Y a mí ni me mire Yo estoy en regenerado Pero como lo hizo Voy a ver si es él Una juara madre quinta ¿Será que es Caracas? Tengo que estar seguro Parece la casa de Hilda Villega en Valencia Residencia Peter Caracas Marque uno para pedir colaboración de medicinas u operaciones Marque dos si es para pedir plata o comida Si es para alcohol o droga Retírese antes de que soltemos los perros Aló, soy yo, el guaro Soy como hermano de él No es para nada de eso Quiero solo saludarlo, por favor Patrón, hay un tipo con pinta de choro que dice ser conocido suyo No lo paso Eh, vale caracas, Ayuta Me alegra ver este montado Dime que no lo estoy soñando, hermano Y madre no pa' cagas Y con el corti de más Senda quinta Ni todo el barrio de la carusilla Ni la loma vale lo que vale esta mansión Dime algo Olvida que soy tu hermano Dame por lo menos un abrazo Ey, ey, ay Ey, qué te pasa Suéltame el brazo Tú no te das cuenta que el señor es como mi hermano Patrón, usted lo conoce No, no lo conozco Sáquelo y déle en 100 dólares No, no, no Sáquelo y déciéndolo Sáquelo y déciéndolo Lluvia de la tarde Perdida en el silencio Nos encontró a los dos llorando Y quise ver tus ojos Leer lo que en tu alma Dejaron pasar los años Ven, yo me vacilo el vallenato Y también la de Diomedes Pero échale bola esa vaina Pa' que en Venezuela lo escuchen No recuerda a los principios del vallenato Esos eran de aquí a Barquisimeto Y tuvieron su tiempo De pana que si aquí salió Pastor López Mi Miguel Hernández No voy a ser cantante yo ¿A dónde encontrarás a otro como yo? Tarde vas a pensar Ey, chamo ¿Lo que es para mío? Dime Te estoy escuchando cantar ¿Y qué? ¿Te molesta? Yo lo hago para entretenerme ¿Vos estás en contra? No, no, tranquilo Soy productor de música ¿Qué? ¿Un productor de música? No puedo creerlo humano Claro amigo También soy cantante Belga, chamo Siempre he soñado Con grabar un estudio Sé como una de esas estrellas Que adornan el filmamento Tranquilo cantante Yo te puedo ayudar Y hasta ser grande ¿Qué? Pero si yo canto es ballena ¿Y eso qué? Yo canto es reggaetón Tú eres reggaetonero Y me empiezas a ayudar Correcto El género no importa Lo importante es que lo intente Yo lo que sé Limpia vidrio Yo te he escuchado cantar Y sé que eres bueno Vente conmigo Te he visto cantar los semáforos Y veo que le echas bola ¿Cómo me oíste? Con los vidrios cerrados No esté tranquilo Si le digo que lo he visto ¿Por qué hace? Bueno, si usted lo dice En nombre de Dios Máchale bola, pues Rolando Moreno Ese es el hombre No joda Que es lo que canta, pues Tranquilo Yo que se lo digo Que el hombre es bueno Se encontró a los dos Llorando No, mano No afina Distorsiona No tiene estilo Personalidad Es un loco Mi te braña Ya va, ya vengo Al pasar Los años Pana, ponle amor Ponle corazón A esta vaina Que tú eres bueno ¿Pero qué quiere que haga? Que le ponga sentimientos Yo voy a ti Vámonos No podré agradecerle a la vida Lo que un día pudiera encontrarte Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no te alejaste Porque... Vamos, ponle corazón Más amor Más inspiración Que yo estoy confiando en ti Esta será tu última oportunidad La lluvia de la tarde Perdida en el silencio Nos encontró a los dos Llorando Y quise al ver tus ojos Leer lo que en tu alma Dejaron al pasar Dejaron al pasar Los años No pude hacer más nada Tu vida no es la misma Porque tuvo que haber Volvido Porque tantas distancias En donde no hay Porque si el amor es sincero Nunca es correspondiente Respondir Respondir Respondir